¿Sí? 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 ¿Cuántos son? Vale, ahí nos vemos. ¿Iñaki? ¿Qué anda wey? Oye, me llamaron los weyes de la fiesta pasada que se quieren poner bien locos ¿Cómo ves? Les vendemos un poquito más Órale, voy para tu casa Dile a la chacha que me abra Vale, bye ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí viendo esta bola de macos rateros Oye, wey ¿Qué pasó? ¿No te han dado ganas de probar una tacha? Sí, sí, como a todos, la curiosidad Tú sabes que nunca falta Sí, sí me han dado ganas, ¿por qué? Vamos a meternos una, wey No, como crees, ahorita estás mal Hay que preocuparnos por el trabajo Oye, ¿estás grabando de la cintura para abajo? Sí, no te preocupes Las jetas no van a salir Nunca duden en hacerlo No se hace para espantar Eso nunca sirve Una vez que la sacan ya no pueden echarse para atrás La primera vez Ya no podía dormir La última mirada del cabrón no te suelta Y tienes que vivir con ella para siempre Ya no sabes cómo pedirle las cosas a Dios No te atreves ni a hablarle Es el peor abandono que puedes sentir Cuando pasa el tiempo, te vuelves más duro El alma se te hace roca Y si puedes matar, puedes hacerlo todo Estar en este negocio es darle la espalda a Dios Y tienes que renunciar a Él Porque cuando rezas es como verlo a los ojos Y es tanta la pinche pena Que no te atreves ni a rezar Cuando matas para que te teman Piensas que no sabes a qué le puedes temer Pero cuando matas para que te respeten Piensas que no sabes a quién respetar Y peor aún Si sabes Ese es el miedo que no te deja dormir Mira amor que es lo que... Mira cabrón Cuando yo hablo Solo hay dos personas que me interrumpen Un pendejo y un muerto Ahí tú sabrás Pero bueno, ya está eso Quien trabaja conmigo tiene que protegerse No duden Ni tiren ni a las piernas de los brazos Su vida está en peligro Su vida está en peligro Tienen a las piernas Tómate chumbo Me lo cuidas Bueno, pues aquí está todo lo que vendimos Así me gusta cabrón Sabía que ustedes iban a trabajar bien Ya sabes Así es que para la próxima les voy a dar lo doble La mercancía y como les dije Está bien aplicado todo Está yendo bien, Molcasi Pues bueno Aquí adentro está la mercancía que van a vender Está por tu mercado Órale Sí, nosotros nos encargamos Ahora sí traigo un chingo de cachas ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uyakii D desktop ¿Cómo estas? Gol ¡Gracias! ¡Toma!! Toma Logo de besos ¿Qué onda? ¿Están venidas a las manchas de las muetas Querer cama? Tengo gotta loss ¿Quién es lo que ven? Soy yo, cabrón. ¡También deja eso! Te doy tres para que estén desde aquí, cabrón. Una, dos, tres. Y la cámara del coche, güey, vámonos. Y la cámara del coche, güey, vámonos. Puta, estuvo cabrón. Pensé que sí me iba a disparar. Ya tranquilo, güey, ya no hay pedo. Sí, tú ya ves lo que dijo el motor. Si no la sacáramos a manos, ¿quién la paramos a disparar? Terminamos de grabar esto y nos salimos de este problema. Pues va.